¿Qué es la tormenta de los dos edificios? La plaza de Abasto y un edificio de las torres de San José, un edificio de 12 plantas, que la parte lateral, el revestimiento del arillo se vino abajo. Y la plaza, como habéis visto, ha sido un empuje lateral, seguramente debido a los vientos fuertes que tuvimos y ha hecho que colapse lo que es la cubierta y afectando a uno de los laterales del edificio. Nosotros desde las tres y media recibimos el 1 o 2 las primeras llamadas y de momento el servicio se puso en marcha el operativo, se activó el sistema de localización que también tenemos, más compañeros fuera de servicio. O sea, un total aproximadamente de unos 20 personas y 6 vehículos atendidos principalmente a estos dos edificios. Incertidumbre al principio, evidentemente por la imagen y por el aparatoso del edificio, pero bueno, todas las tareas de ese escombro, todas las medidas de seguridad se tomaron y afortunadamente no tenemos que lamentar nada más que daños materiales, no daños personales y yo creo que con esto es una victoria, o sea, una suerte que haya sido así. Seguimos en ello porque no podemos desatender en este caso otras cuarenta y tantas llamadas que hemos tenido desde ayer hasta ahora que están atendiendo. Sigue abierto en este caso el dispositivo de los 20 bomberos trabajando y sobre todo por el tema de cubiertas, en este caso balcones, la fachada, revestimiento, antenas, otras instalaciones complementarias a los edificios pues que no dejan de ser en este caso también un riesgo importante. Entonces no vamos a desmontarlo hasta que andemos por vigilado, inspeccionando todo. Hemos hecho una inspección también en todos los colegios asegurando después que la cubierta, pues sobre todo que es la parte más afectada junto con la fachada, pues que no haya nada y en ello estamos. Hemos internado también en árboles también que han estado, están a punto de caerse y en ello estamos, ¿no? Intentando pues que no pase nada a nadie. Bueno, yo más que el peso de... porque agua, agua no cayó, mucha agua. De hecho no tuvimos ninguna intervención para achicar agua, que es lo que hay. Normalmente cuando llueve bastante, cuando son precipitaciones fuertes, solemos intervenir en evacuar agua, en achicar agua, pero no tuvimos ninguna. O sea, quiere decir que el viento, digamos, ha sido el que... de hecho teníamos alerta naranja desde ayer, ayer por la mañana, hasta por la tarde, hasta las 8. O sea, cuando tenemos alerta naranja estamos hablando de vientos de 50-70 kilómetros por hora. Es una velocidad importante a tener en cuenta y lógicamente, pues sobre todo a instalaciones, todo lo que ya conocemos, pues va a afectar. Y pienso yo que aquí ha sido el detonante, ¿no?, de lo que ha pasado. No, bueno, los técnicos municipales han estado, lo han verificado, han hecho esto, ya te he dicho, hasta las 3 de la mañana. Y desde el principio se hizo una valoración, creíamos que la fachada principal, que digamos que es la que estaba afectada, y parece ser que, bueno, aunque presenta algunas fisuras, pero no reviste peligro. Pero, lógicamente, hemos tomado toda la medida de seguridad, pues para que nadie pueda acercarse, hemos hecho el radio, en este caso, de limitación, ya está. La parte tercera es la que está un poco más afectada y, bueno, ya veremos a ver qué es lo que decide en este caso. Estamos esperando que venga maquinaria, en este caso, para empezar a demoler aquellas partes y, sobre todo, para tirar parte de la cubierta. Y entonces, en ello están, esperando a ver qué es lo que pasa.